pues mira principalmente por dos motivos uno que la universidad isabel primera tenía el máster oficial de recursos humanos y era online a la vez que estás trabajando pues me resultaba mucho más fácil y conocerlo pues porque está situado en burgos y eso también me hizo a potenciar a realizarlo para los sesámenes que estaría cercano a la sede y eso fue los principales motivos pues ha sido muy gratificante por un lado porque al final tienes la plataforma donde tú te vas descargando los temarios y tienes la autosuficiencia tú mismo de ir estudiando poco a poco y ir viendo cómo vas progresando cómo vas mejorando las habilidades y a mí me ha parecido muy interesante muy interesante en estudiar online pues las competencias más valiosas yo creo que en aspectos por ejemplo de la realización de los trabajos prácticos llevados muy a la realidad en esta universidad y eso a mí me ha potenciado mucho ya que trabajo de técnico de recursos humanos en una compañía en bristón y eso pues es verdad que tiene mucha cercanía con la realidad y eso me ha ayudado en muchas habilidades como en pues en otros segmentos no yo estoy en la parte administración de personal segmentos de selección de formación de relaciones laborales y eso me ha ayudado bastante en abrir el campo pues sobre todo la realización de un trabajo práctico que donde era ser el jefe de recursos humanos y donde había dos problemas con dos trabajadores un conflicto laboral y cómo solucionarlo no en cómo guiar eso me pareció súper interesante es la realidad del día a día en las empresas y eso me me resultó bastante gratificante porque al final llegamos a un acuerdo donde las dos partes estaba estaban contentas pues como bien te decía antes en mi parte es la administración de personal y me ha abierto mucho la mente en la parte de selección formación relaciones laborales y eso también me ha comprender mejor a mis compañeros del departamento en su día a día en su trabajo en sus problemas entonces eso me ha abierto bastante la mente en todo el ámbito de recursos humanos no solamente la parte de administración sino otra serie de importancia que tiene pues selección formación relaciones laborales y eso es lo que más me ha ayudado pues la parte de los conflictos laborales porque pues porque al final en el día a día en todas las empresas somos diferentes personalidades donde estamos en un sitio pasamos más ocho horas en el día a día y siempre suele haber conflictos y la parte de recursos humanos creo que es una vértebra en la empresa donde ayuda a que eso se vaya suavizando esos pequeños conflictos que pueden ser pequeños y que al final pueden acabar en grande si no actuamos rápidamente en esos conflictos sí en muchos casos en muchos casos del día a día desde la parte de administración de personal en parte de las nóminas porque también hemos realizado bastantes cálculos en ejemplos reales en la parte de relaciones laborales conocer o tener mayor conocimiento o en profundidad de lo que se pues desde el estatuto de los trabajadores a los derechos laborales e incluso ser proactivo antes de de esos fundamentos no de es de la parte de relaciones laborales y en la parte de selección y formación ver cómo va integrándose el futuro a nuevas competencias y la selección y la retención del talento pues me ha parecido muy bueno porque en un principio al ser online pensaba que iba a estar distanciado con los profesores pero no realmente te van siguiendo van vas tutor y zándote en los trabajos te dan un feedback bastante bueno y eso me ha gustado es un común muy cercano en todo momento los profesores y es lo que más recomiendo sí por supuesto sí a mí me ha ayudado bastante además el estar trabajando en a la vez que estás estudiando y que sea online buscas esos pequeños tiempos para poder estudiar y eso te hace flexibilidad y además te da esas habilidades del día a día en tu trabajo que sea online buscas esos pequeños tiempos para poder estudiar y que sea online buscas esos pequeños